Buenos días, me llamo Nora. Si tú estás por ahí en el de Lucas Ayora, ven el día al frente para hablar conmigo. Mi número aquí es 352-730-0770. Me llamo Nora otra vez. Bienvenido al de Lucas Ayora. Bueno, mi nombre es Jesús Rodríguez. Trabajo aquí en el Departamento de Servicios. Cuando traigan su vehículo a reparar o a cualquier servicio, por favor, pregunte por mí. Les voy a ayudar en su idioma y con el mejor respeto de mí. Muchas gracias. Soy Arnaldo, uno de los mecánicos profesionales aquí en Deluca Toyota. Estamos aquí a servirles en cualquier cosa que necesite para su vehículo. Edwin Tejada, agente financiero. Estamos aquí para servirles. Mi nombre es Carlos Yu. Soy el director de financiamiento. Estamos aquí para servirles, para asistirles en el financiamiento de sus vehículos. Visítenos. Me llamo Jay, especialista de producto aquí en Deluca Toyota. Mi objetivo es demostrarles nuestros nuevos productos en nuestros vehículos y también ayudarlos con una compra de su nuevo Toyota. Acuérdense, Toyota hace el carro, pero Deluca marca la diferencia.